Espera, así. Tengo que llevar esto por lo menos seis horas por noche. Regina Siriac necesita la máquina de oxígeno. Padece EPOC en etapa terminal, una enfermedad pulmonar incurable en la que se destruyen los alveolos. A Regina solo le queda un 20% de volumen pulmonar. Sin oxígeno suplementario no puede hacer nada. Para mí siempre es un esfuerzo porque soy claustrofóbica. Y tener que llevar siempre algo tan apretado delante de la cara es muy desagradable. Regina quiere prepararse para morir. Por eso Martina Buchatz la visita una vez a la semana. Es acompañante voluntaria de enfermos terminales de la Organización Católica de Ayuda Maltesa. Antes de Regina ya había acompañado a más de una docena de personas en la última fase de su vida. Martina me acompaña de forma muy cercana y eso me da confianza. La muerte no es un tema tan difícil. Lo difícil es la forma de afrontarla. Es posible aceptar la muerte con serenidad. Regina y yo hablamos de todo, algo que no es posible hacer con todo el mundo. Las dos también hablan abiertamente sobre el funeral. Martina Buchatz recibió una formación durante nueve meses por parte de la Asociación Maltesa para convertirse en acompañante de enfermos terminales. Es una persona de gran corazón, plenamente consciente de su situación, pero también tan positiva que siempre saco energía de ella. Me asombra de dónde saca aún tanta energía. Es algo maravilloso. Unas semanas más tarde, de nuevo en casa de Regina, vive con su marido en un ático en Berlín. Salir a la calle implica un gran esfuerzo para ella. Su marido la ayuda. Tardan una eternidad en bajar los tres pisos. El trayecto hasta el banco que hay en el jardín del edificio es algo extraordinario para ella. Tiene 67 años y lleva 40 casadas. Confía plenamente en su marido y en sus dos hijos, pero hablar de la muerte de forma tan abierta como con Martina no le resulta posible con ellos. Martina la espera en la cocina. Hoy hablarán sobre el posible ingreso de Regina en una residencia especial para enfermos terminales. Me gustaría poder elegir si todavía tengo la oportunidad, si todavía estoy en posesión de mis sentidos. Así que mientras otros van de excursión los domingos, yo digo, vamos a visitar una de esas residencias. Esa excursión tiene lugar dos meses después, a principios de diciembre. Su marido Wolfgang la apoya y la acompaña a la cita. Él preferiría que Regina se quedara en casa, pero su mujer tiene sus propias ideas. Al fin y al cabo ya lo ha hablado todo con Martina. Después de hablar mucho con mi acompañante de la organización Maltesa, decidí que prefería mantener a mi familia al margen de mi decisión. No sé si es bueno para ellos ver a su madre abandonar la casa con los pies por delante. Tres meses después, Regina sigue en casa, pero se ha trasladado a la sala del apartamento. Tengo una nueva cama ortopédica y la he cambiado de ubicación. La sala es más luminosa, más acogedora. Aquí también puedo recibir visitas. Y llama a su marido con solo pulsar un botón. Este es mi guardián. Wolfgang Siria, que es programador y trabaja ahora desde su casa. Regina ha postergado su traslado a una residencia para enfermos terminales. Veo que aún puede arreglárselas bastante bien en casa si la ayudas. Prefiero tenerla aquí a que esté sola todo el día y solo vaya a visitarla. Y acepto que aquí ya no me trate como a su marido, sino como a su servidor. Y también recibes propinas. Unas dos semanas después de esta visita, Regina fallece. Tan suavemente como ella había deseado. Martina Bucard sacude a la fiesta de despedida de Regina, vestida de fiesta tal y como Regina le había pedido. Y la fiesta también es como Regina la había imaginado. Bulliciosa, alegre, colorida. Así es como siempre hablamos de cómo debía ser. Y así es exactamente como resultó. Y en Pascua la familia cumple el último deseo de Regina. Esparcen sus cenizas en las montañas suizas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!